Cuando te acuerdes de mi Levanta tu copa al cielo Por aquel amor sincero Que aunque te hizo feliz Cuando te acuerdes de mi Disimula tu mirada No permitas que las lágrimas Invadan tu corazón Cuando te acuerdes de mi No olvides que quise amarte No quise nunca dejarte Quería hacerte feliz Cuando me acuerdo de ti Te confieso que no duermo Y como loca yo bebo Para olvidarme de ti Cuando me acuerdo de ti Te juro que no te olvido Que a pesar de lo sufrido No puedo vivir sin ti Cuando te acuerdes de mi Disimula tu mirada No permitas que las lágrimas Invadan tu corazón Cuando te acuerdes de mi No olvides que quise amarte No quise nunca dejarte Quería hacerte feliz Yo no me olvido de ti Suena John Tony Ay Cabalino Eso es tuyo Cuando me acuerdo de ti Te confieso que no duermo Y como loca yo bebo Y como loca yo bebo Para olvidarme de ti Cuando me acuerdo de ti Recuerdo que no te olvido Que a pesar de lo sufrido No puedo vivir sin ti Cuando te acuerdes de mi Cuando te acuerdes de mi Disimula tu mirada No permitas que las lágrimas Invadan tu corazón Cuando te acuerdes de mi No olvides que quise amarte No quise nunca dejarte Quería hacerte feliz Yo no me olvido de ti Si Hola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!